Además, a otra charla del décimo acelerado de matemático. En esta ocasión nos acompaña Jesús Villagómez, que nos va a hablar sobre una vuelta a la topología de Ceres. Bueno, antes que nada, muchas gracias al comité organizador por permitirme dar esta plática. A los asistentes también por permitirme dar... comentarles un poco de este tema. Entonces, lo que más que quería decir es una vuelta de la... El nombre se llama una vuelta de la topología de Ceresky. ¿Por qué? Porque justamente le vamos a dar una vuelta de sota para poder definir las cosas en otros entornos. Por ejemplo, como subtítulo aquí ya le puse retículas topológicas y te daré módulos. Entonces, estos básicamente son los trabajos de Yagat Abulay y les presento básicamente lo que va a ser la charla. Y no perdamos tiempo, vamos a ver unos cuantos ejemplos de topología de Ceresky que ya conocemos, como son los conjuntos algebraicos y la del espectro clima de un anillo. Entonces, el primero es que si yo considero un campo algebraicamente cerrado y yo doy un subconjunto del S del anillo de polinomios, yo puedo definir una asignación. ¿Qué pasó? Ah, perdón. Como todos aquellos puntos en el espacio afín, en los que todos los polinomios de S se anulan. Y tenemos algunas propiedades, como ya se han de haber estado cuenta. Como, por ejemplo, BD1 es el vacío, pues si no, el polinomio 1 no tiene ceros, ¿no? Luego, que nos podemos sustingir a puros ideales porque BD se coincide con BD su ideal generado. Bueno, invierte órdenes esta asignación, es cerrada bajo intersecciones y cerrada bajo anunas finitas. Entonces, ¿qué le suena? Le suena a que este es un sistema, este B, la imagen de B, es una base para un sistema de cerrados dentro de una topología. Esa topología justamente es la topología Ceresky, si no recuerdan, ¿no? Bueno, luego definimos otra asignación que va a reves ahora del espacio afín a los subconjuntos de la milio de polinomios. Y este me lo dice que es IDS igual a la colección de todos los ideales polinomios que se anulan en cada punto del subconjunto. Entonces, algunas propiedades son como IDS, IOS, todo el anillo de polinomios, y también invierte contenciones, las uniones, las salde como intersecciones, si le explico B y luego I, obtengo el radical, y, sí. Entonces, algunas observaciones, tanto la imagen de I como la imagen de B son retículas. ¿Sí se acuerdan que es una retícula? No, para los que no. Es un conjunto parcialmente ordenado en el que con los que hay un par de elementos tienen un ínfimo y tienen su cremo. Estos, como ya habíamos dicho, son antinomorfismos de retículas porque invierten el orden, y estos dos son un par de cerradura. Otra condición también es que B es igual a B y B, y que I es igual a I y B. Y, por lo tanto, esto nos dice que esto forma una conexión de gáloga, ¿no? Al menos en el sentido de ser conexión de gáloga dentro de las retículas. El otro ejemplo que quiero que recuerden es el del espectro clima del anillo. Para esto, pues, yo agarro un anillo acumulativo y defino el espectro clima como aquellos, como la familia de todos los ciudades clima del anillo. Luego, pues, la asignación de... Perdón, también puedo definir una asignación B, que en este caso a cada X me lo manda a la familia de los clima que contienen a X. Como observación, pues, esto también forma una base de cerrados para una topología. Otra vez, sigue siendo la topología de Sarrisky, ¿no? Y los mismos teoremas que cumplía el primer ejemplo lo siguen cumpliendo aquí con los respectivos ajustes que tenemos de ahora tener el espectro clima, ¿no? Y la asignación también la podemos definir. Entonces, en este caso, va a ser la intersección de todos los ciudades clima que están dentro de este subconjunto U. Y si se dan cuenta, tanto B como I están definidos en términos reticulares. En este caso, lo que nos apoya es la contención y en este caso lo que nos apoya es la intersección. Y otra vez, los mismos teoremas que se cumplían en el primer ejemplo se vuelven a cumplir. Tenemos, por ejemplo, que I de B me genera el radical del ideal. I de B y es la cerradura de la topología de Sarrisky. Y luego, lo que quiero hablar ahora ya con estos dos ejemplos es de topologías de retículas topológicas. ¿Qué es una topología? Es una retícula topológica. Es una retícula donde los operadores ínfimos y supremos son continuos. En este caso, lo que nos va a interesar son retículas topológicas relativas en subconjunto. Entonces, para eso, pues yo doy una retícula y un subconjunto que no tenga elemento mayor. vamos a las asignaciones B e I tal cual copiando lo que hacíamos con el espectro clima haciendo la respectiva respectiva ajuste donde ahora las tensiones van a ser menor y iguales o sea, van a ser la relación de orden dentro de la retícula y las intersecciones en este caso pues ya no las tenemos sino que tenemos en general ínfimos. Luego, aquí el problema, tenemos casi todos los mismos teoremas de las veces anteriores salvo uno cual que han de ser. Que este es el valor B que realmente no sea cerrado bajo uniones finitas. de hecho Adela lo que dice es si yo tengo un módulo que ahorita vamos a decir que es que se llame top ese módulo cumple la propiedad de que esta asignación no cerrada bajo uniones finitas. Y como en los otros dos casos tenemos sistemas de cerrados en este caso los cerrados de la retícula L son justamente la imagen de I y los cerrados de la potencia de X son justamente los elementos de la imagen de B. Luego pues también tenemos una dirección entre estos cerrados como tenemos en los casos anteriores ¿no? Como por ejemplo en el del espectro clima teníamos una dirección entre ideales radicales y cerrados de la topología de Serisky en este caso pues ya los dos van a ser cerrados de una vez ¿sí? Entonces queremos ver cuando la letra de B si es cerrada bajo uniones finitas a esta situación yo le voy a llamar que la retícula sea equisopológica y con esto pues tenemos unas observaciones por ejemplo todo elemento de X es un cerrado la colección de cerrados es una semirretícula es decir probablemente no tengamos su crema pero si es superiormente concreta le podemos definir uno el cual va a ser en general distinto al subcremio que teníamos en la retícula randota y otra observación pues es que en la retícula todos son cerrados si solo si esta asignación B es inyectiva entonces pues eso me podrían decir nuestra construcción está muy bonita y todo pero ¿de qué nos sirve? que a lo mejor no estamos generalizando nada pero para eso sirven los ejemplos entonces en este caso yo agarro un anillo seriamente no cumulativo y X su espectro clima caracterizamos a los cerrados como aquellos que son intersección de ideales primos todos los ideales primos son f reducidos ahorita vamos a ver qué es eso la retícula de ideales bilaterales es topológica respecto al espectro clima y la topología inducida es justamente la topología de Zavisky que ya conocíamos entonces en el caso cumulativo si se dan cuenta estamos rescatando la topología de Zavisky del segundo ejemplo entonces tenemos una herramienta muy poderosa que ya nos generiza un montón de cosas luego como también en la topología de Zavisky del espectro clima tenemos condiciones sobre subconjuntos irreducibles en este caso los irreducibles los voy a definir como los P tales que cualquiera dos cotas superiores A y B tales que A es menor igual a P entonces alguna de las dos tendría que haber sido cota inferior y vemos que es fortemente irreducible si esta si esta condición se vale ya no solo para cuotas superiores se vale para cualquiera A B en general y con esto tenemos una caracterización de retículas equistopológicas que esto es la retícula equistopológica si solo si este operador de esta asignación es un antihemomorfismo que todos estos son F reducibles y que los cerrados forman una retícula distributiva y todos estos son elementos irreducibles luego diremos que una retícula es fuertemente equistopol si todos los elementos de X son F reducibles y como reposición pues es fuertemente equistopol si solo si esta asignación la puedo extender hacia todo L porque si se dan cuenta en este caso solo pedí que fuera del conjunto de cerrados en cambio en este caso pues ya tenemos toda la retícula y otra cosa pues en un espacio tecnológico un subconjunto es irreducible si cada que yo lo pueda ver como meter entre una unión de dos cerrados significa que yo lo pueda haber metido en uno de los dos cerrados a los máximos con esta propiedad los llamaremos componentes irreducibles y toda componente irreducible es un cerrado luego tenemos una forma de relacionar estos dos conceptos la que me dice que si yo tengo A subconjunto de X y de A es irreducible en la retícula de cerrados si esto pasa entonces A es irreducible de manera topológica luego con esto queremos ver cuando se vale el regreso y pasa cuando la retícula es fuertemente X y en este caso no solo esto tenemos que I de A es irreducible si solo si A es irreducible de manera topológica y si solo si I de A es fuertemente irreducible entonces todas estas condiciones de les obligar son equivalentes para retículas fuertemente de X top y se me ha empezado mejor y que sea fuertemente X top es una época muy fuerte pero yo les voy a decir no es no es necesaria para eso necesitamos otro ejemplo ¿todos se acuerdan que es un anillo sin red? bueno un anillo sin red es en la que todos los ideales bilaterales los únicos ideales bilaterales son el 0 y el total entonces con esto pues agarramos a X el espectro clima del anillo y recordemos que como todo ideal clima es bilateral y propio entonces X se ve igualmente el 0 con esto que igualmente se hace que la retícula de ideales bilaterales es X top y que X es irreducible sin embargo Y de X que también va a ser el ideal 0 es irreducible si solo si R es uniforme como modelo de izquierdo ¿esto qué quiere decir? que si yo tengo dos ideales no nulos su intersección también va a ser no nula y si solo si esa retícula es fuertemente X top luego ustedes me podrían decir ah pues ¿qué tal si todas las retículas de ese estilo son fuertemente X top? para eso les doy otro ejemplo entonces en este caso tenemos un anillo comunicativo y X el espectro clima entonces bueno aquí tenemos un ejemplo de que esa retícula es fuertemente X top y en el otro tenemos que si X consiste de los ideales máximos del anillo los ideales izquierdes máximos del anillo esa retícula no es necesariamente fuertemente X top y si no me creen con este otro ejemplo les digo pues si R es un anillo clima que no se me creen como modelo izquierdo entonces esta retícula no es fuertemente X top y se puede tomar por ejemplo un anillo de maquices conectados dentro de un campo luego con esto también tenemos una forma de estudiar el ser irreducible dentro de la topología y una manera de generar cadenas luego aquí lo que voy a dar un paréntesis para definir lo que es un módulo entonces en este caso un módulo un módulo izquierdo m es un grupo avellano m con su suma dotado de un producto de escalera por la izquierda que va de FNM de FNM que es compatible con el anillo esto que quiere decir que si yo tengo una suma de elementos del anillo y los multiplico por un elemento de M esto se distribuye bien la otra distributividad también se cumple y también con el producto se se comporta bien entonces en este caso tenemos esto si entonces ejemplos de módulos un espacio vectorial si se acuerdan donde en este caso el anillo va a ser un campo otro ejemplo de grupos sabelianos donde el anillo va a ser el anillo de los enteros si si se ve ahí con este dado pues yo voy a empezar a definir lo que son diferentes tipos de módulos en este caso un fiel un módulo es fiel si la única forma de anular a todo el módulo es multiplicándolo por el cero y es totalmente fiel si esta propiedad se hereda para todos los módulos anillos y un módulo vamos a decir que es chino en ese sentido si m es un eje entre amigador de m módulo totalmente fiel ¿por qué digo que en ese sentido? pues que a la hora de definir topología Sesterisky hemos hemos dado con varias nociones de ser módulo quimo entonces en el caso conmutativo todas estas van a coincidir en el caso no conmutativo creo que todavía no se sabe y entonces para el menos ahorita quedémonos con esta noción de quimo y entonces ejemplos Z es un Z módulo fiel ¿por qué? porque el único que lo anula es el 0 el grupo Z p infinito es un Z módulo fiel donde recordemos que Z p infinito es aquel que en el que su retícula de subrupios es antes de la Z fue a la n entonces aquí tenemos el 0 tenemos Z p Z p al cuadrado Z p Z p así va a llegar al que quiero que Z p infinito ¿sí? entonces la retícula de este grupo es totalmente ordenada y pues con esto pues decimos que el anulador debe ser el 0 y por lo tanto ya es fiel luego todos los Z p pues no son módulos fieles porque es un elevador resistente del 0 Z es un módulo totalmente fiel pero por esas dos condiciones Z p infinito no es totalmente fiel ¿sí? ¿por qué Z p no es fiel? o sea el anulador no tiene que estar dentro de los que sea fiel que el anulador sea solamente el 0 ¿no? ¿por qué eso? entonces el el anulador de aquí ¿quién es? al menos es P por Z es que el anulador de Z p no es un subconjunto de Z p es un subconjunto de la nido en este caso de Z luego si el descomunitativo y P es un ideal clima asociado entonces este cociente es un módulo clima ahorita vamos a definir lo que bueno un clima asociado es básicamente una de la forma el anulador de un submódulo donde este submódulo es al que le llamaremos su modelo primero entonces pues justamente el espectro primero van a ser todos sus módulos de n que vistos como módulos son clima y pues los elementos se le llamarán sus módulos primeros luego un módulo es top f si la retícula dual es topológica respecto a el espectro primero entonces esto es lo que voy a necesitar para definir una topología de Sarisky si se dan cuenta en este caso pues tenemos la retícula dual de submódulos entonces en cierto sentido lo que vamos a hacer es darle la topología de Sarisky pero ahora sobre la retícula dual entonces tenemos más que nada una topología dual y también aquí les puse un teorema en el que podemos describir a quienes son los primeros de un submódulo y al menos como aquí es como si cumpliera una condición similar a la de ser dominio entero y ejemplos de sumódulos primeros pues todo sumódulo simple es primero si tenemos un anillo simple y cualquier módulo entonces todos los sumódulos son primeros como grupos abelianos q es un submódulo de r y z más q es primero en z más q más r ejemplos de que hay sumódulos que no son primeros por ejemplo este donde esta zona va corriendo dentro de los z n y esta zona va corriendo dentro de los n de un conjunto infinito de primos otro ejemplo pues z per infinito no es un sumódulo primero de contra z y ya con esto podemos empezar a definir lo de la topología de Zerisky definimos otra vez estos dos superadores siguiendo la misma filosofía que las veces pasadas solo que ahora como es la retícula dual las contenciones se preservan y en vez de interjecciones van a ser los supremos y pues esa retícula pues cumple lo mismo para que las otras que las otras asignaciones salve el ajuste de la retícula dual y luego un módulo se dice fuertemente top f si esta retícula dual es fuertemente spec f top y tenemos un teorema que caracteriza a todos estos módulos y la más importante es esta bueno al menos para mí lo más importante es esta que la imagen de y es una retícula distributiva y todos su módulo primero es el reducible y un serial donde un serial significa que cumple lo mismo que el tape infinito que su retícula de submódulos es totalmente ordenada y con esto ya puedo dar condiciones para el espectro de la topología de Salisky la primera es que este es un espacio de conmoderó así podemos describir a la cerradura siempre tiene su esencial que esto quiere decir que el es la suma de todos los submódulos simples y si tengo h en submódulo de m el único que no tiene sumódulo que no tiene primeros es el cero luego podemos traducir una condición de ser submódulo a una condición de ser subespacio y también lo podemos hacer con la condición de de ser isomorfo la podemos reducir a una condición de hormonoflismo luego también tenemos otra condición para irreducibles que es que idea es irreducible si idea es irreducible entonces es irreducible y el converso es cierto si este módulo es fuertemente top entonces ya tenemos esta caracterización de irreducibles visto como que de a ser unicereal y que hace una cadena y que pasa en el caso de los simples en el caso de los modos simples pues también tenemos una equivalencia donde a es irreducible si solo si y de a es primero si solo si a que en realidad solo consistía de un único simple y queremos ver que pasa si en vez de simple elegimos otra familia de submódulos en ese caso pues yo voy a llamar que un módulo es consistente si se cumple justamente esa condición luego para poder empezar a hacer cosas con el la topología de de también de esta definición de ser espacio solo la cual me dice que todo el conjunto irreducible tiene un único punto genérico esto es que es la cerradura de exactamente un punto y con observación pues si no es consistente entonces su efecto primero es solo estudiando la compacidad de este espacio de podemos recordar que si los números simples es un conjunto finito entonces el efecto primero es compacto y aunque sea numerable podemos rescatar que esto sea numerablemente compacto y al estudiar la conexión pues primero vamos a recordar algunas definiciones como de ser conexo que básicamente lo que me dice es que no es la unión disjunta de dos cerrados propios que es hiperconexo si esta condición le quita el ser disjunta y es ultraconexo si la intersección de cerrados no vacío es no vacío y con esto pues ya tenemos que n es un top f módulo tal que todo clínico es simple tiene condiciones sobre el espectro clínico entonces con esa topología este espacio es discreto y es conexo si solo si n tiene un único su modelo simple tenemos al menos una condición de conexidad y es muy fuerte porque solo necesitamos que revisar condiciones sobre los módulos simples y con resta otra condición y ahora ¿cuánto tiempo me queda? 10 minutos ah bueno si me queda tiempo un topógrafo módulo con otro esencial si voy a dar un módulo de ese estilo entonces son equivalentes pedir que todo primero es simple que este espacio de primeros es discreto que el efecto primero es un espacio t1 y que también es house porque si recuerdan incluso para el caso cognitivo los espectros no necesariamente tienen que ser house por ejemplo si agarramos a z el efecto quino de z es un espacio que no es house ya y top pf módulo un top pf módulo con centro esencial es uniforme como les había dicho cualquiera intersección de ideales nómulos es nómulo si solo si este es el traconet y como ejemplos pues tenemos otra vez z p infinito que es un módulo fuertemente top pero no es primero el de hecho los los sumados primarios de zp infinito son los simples y por lo que vemos esto aquí el único que lo va a cumplir es zp con esto pues ya digo que la topología es la que ideal y entonces este espacio se vuelve con esto hay algunas otras formas de definir las topología de Zariski si las hay por eso les dije que podemos definir a los trinos de otra manera en este caso esta definición se parece más a lo que nosotros sabemos de ideales trinos en un caso conmutativo también tenemos otra definición que es el de ser coprimo y el de ser un submodo segundo y así denotamos a los respectivos espectros al espectro coprimo y al espectro segundo como ejemplos pues todo máximo es primo y coprimo y todo simple es primero y segundo y para definir la topología de ser is que no necesita definir esta asignación en el caso de primos y coprimos sigue la misma filosofía que habíamos seguido en retículas soporógicas y para el espectro clino y segundo pues justamente va a ser haciendo el ajuste con la retícula igual y para aquellos que les gusta más la topología pues aquí les presento un nuevo tipo de espacio un espacio es espectral si es un hemorfo a un espectro clima de un anillo acumulativo y hay alguna forma de caracterizarlo si las hay en ese caso un espacio espectral tiene que concluir forzosamente ser compacto tener una base de abiertos compactos cerrada bajo uniones intersecciones finitas y que este espacio también se hace otro entonces como ejemplo pues tenemos un módulo metereano y X la colección de todos los submódulos eferredusibles en este caso pues la retícula de submódulos es X top y no solo eso este espacio X es espectral y con un espacio que no es espectral podemos agarrarnos un dominio de reales principales con una infinidad de climos como por ejemplo los enteros y pues en este caso tenemos que X es irreducible pero no solo y por el teorema anterior pues no es espectral sin embargo este uno es cojonito y otras cosas que no cumple es que sea regular normal y tampoco es hard work y aquí les dejo la bibliografía aquí están los dos artículos donde les comenté todo y tres libros por si quieren indagar un poco en la topel es para la topel de seriski y esto para la teoría de módulos y para los que me conocen pues saben que no me puedo despedir sin un llame entonces pues muchas gracias por su atención y ya está pues como a veces dicen que si no hay preguntas es que no me entendieron es que hay un montón de definiciones es que hay un montón de definiciones o sea ya me sabía algunas y todavía las nuevas acabo de desnumorizarlas pero no me ¿como cuál? uy o sea no me acuerdo de la de sobrio de la de primero de la de segundo sobrio es que tiene que todo su conjunto será deducible ¿dónde está? no creo que es más adelante adelante bueno que tiene un único punto genérico o sea que es la cerradera de un único punto sí exactamente un punto y ser bueno ser 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 los primeros como del espectro los los primeros son aquellos módulos que como que vistes como módulos donde está son aquellos que vistes como módulos son con esa definición que habíamos dado ¿dónde está? es como la idea de estar hasta abajo de esa cadenita ¿no? exactamente a menos para ese caso pues iba a desvaler ¿alguna otra idea? muchas gracias procedemos a la dinámica que tenemos para ver si alguien en el público se gana una taza ¿alguna pregunta? pues quería decir que quien quiera la taza pero pues no a ver ¿tiene dos ejemplos de sumados primeros y uno que no es sumado el primero el generado por un polinomio x-1 esos dos son primeros en sus respectivos y x-1 en la anilla de polinomios ¿no? x-1 en la anilla de polinomios ajá ese es primo ¿no? el x-1 entonces el generado por x-1 bueno tendrías que pedir que sea como el 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 ajá y conmutativo ¿no? y conmutativo ajá en un anillo de polinomios con un minanteo y conmutativo sí para que podamos decir que los primeros son justamente esos como los lineales o los que no tengan bueno también es un ejemplo pueden pasar cosas de las pero sí ¿no? o sea esos dos son primeros ajá y pues un segundo zp cuadrada ah bueno uno que no es primero no es primero por eso zp cuadrada eh zp cuadrada pues primero porque pues ahí está zp abajo ajá de hecho aquí justamente les había dicho quién es el único quimero ¿no? de zp infinito ajá zp ¿dónde está? es que el dibujito es bastante ilustrado ajá aquí está ajá ok bueno bueno también le vamos a entregar un píter para ver el resultado ¿no? gracias le agradecemos nuevamente a usted bueno nosotros invitamos a que sigan viniendo a la conferencia del día de hoy para continuar con parte de la parte de Básquez Ricardo y el título es que se la da de los presentantes que se queden en la parte gracias gracias